... Muy buenas tardes. Sí da gusto con este jolgónio. Qué más informada soy, ¿eh? De la delegación. Sí, sí, ganas por otro. Bueno, la verdad que es bienvenidas y bienvenidos al acto central del Día Internacional del Libro que en esta ocasión ha organizado de manera conjunta la Facultad de Ciencias de la Educación, a mi derecha el señor decano, y la biblioteca universitaria, a mi izquierda la directora de la biblioteca. Para mí, como rector, es muy grato presentar un evento como este porque citando un fragmento de la UNESCO por el Día Mundial del Libro en el año 2011, decía los libros encarnan la capacidad humana de suscitar mundos reales e imaginarios y ponerlos en palabras. Son las mejores voces de la tolerancia y las señales más claras de esperanza. Los libros son los pilares de las sociedades libres y abiertas. En esto, justamente, redunda este acto de hoy y a que gira en torno del COMIC, los derechos humanos, que contará con una charla impartida por el profesor Daniel Becerra Romero y la profesora Juana Rosa Suárez. Una lectura performance a cargo de Adrián González Mendoza y Óscar Luis Giralde de Rodríguez, estudiantes de cuarto de grado en educación primaria y que finalizará con la inauguración de la exposición COMIC y derechos humanos, exposición que podemos visitar hasta el próximo 3 de mayo. Yo, la verdad, que como me advertí, solo puedo quedarme un rato, tendré que salir por otras obligaciones de agenda, pero tal como le manifesté a la propia directora de la biblioteca y al mexicano, me hacía mucha ilusión estar aquí, porque nosotros nos criamos con los cómics, con los tebeos, y ahí conocimos a personajes que sin duda nos daban una formación a veces un tanto ambivalente y compleja, por ejemplo, Tintín, de Ernst Hergé, que posteriormente hemos visto y nosotros como niños o como jóvenes no éramos capaces de discernirnos como hay un lenguaje pues claramente racista, poco inclusivo, y eso se repetía en Capitán Trueno y se repetía también en Tarzán, hasta que de repente llegó la Mafalda y nos abrió un mundo distinto, un mundo nuevo en el cual utilizábamos otro tipo de lenguaje, mucho más crítico, pero a la vez mucho más inclusivo y mucho más transversal. Pues yo creo que un poco y tú y yo que de esto vamos a hablar hoy, esta mañana, y la verdad es que me encantaría quedarme a todo el evento. antes de dar propiamente dar comienzo al evento cedo la palabra al profesor Gallardo el decano de la Facultad de Ciencias de Educación quien va a intervenir en primer lugar cuando quieras el decano. Muchas gracias señor director, bienvenido a nuestra subvalutada, bienvenida que por supuesto lo extensía a ubicarme como director de la biblioteca universitaria y al resto de participantes en este año. Antes que nada me gustaría anunciarles un día señalado como este que promovido y liderado por el equipo directivo de esta facultad de Ciencias de Educación la Universidad de las Palmas de Gran Canaria va a firmar en los próximos días el convenio de dedicación a la Red Internacional de Universidades Lectores convirtiéndonos en esta facultad en la sede de presentativos de nuestra universidad en esta red en la Universidad Esta es una red temática de excelencia centrada en la promoción de la lectura y la escritura en la enseñanza superior que en la actualidad que mata en las seis universidades que no se realicen y que desarrolla actividades colaborativas que buscan poner en práctica propuestas y entornos favorables a lectura y la escritura en la comunidad universitaria creemos firmemente que la promoción de la lectura y la escritura entre los alumnos universitarios en general y entre nuestros alumnos futuros educadores en particular tendrá un efecto multiplicador que tendrá finalmente beneficio de la sociedad universitaria dicho esto la facultad de ciencias de la educación y en colaboración con la biblioteca universitaria y con la biblioteca de ciencias de la educación hemos querido celebrar la S&M del Día Internacional del Libro a través de diferentes proyectos este martes se presentó la segunda edición de encuentro digital miradas en torno a la viñeta de la educación moderada por nuestro compañero de facultad Daniel Becerra en la que se realizó reflexión sobre la viñeta como periodo y solidaridad y con la educación de la educación de otra parte nuestra delegación de estudiantes que tenemos aquí también ha querido participar organizando el proyecto Comparte Lectura y Escritura Comparte Momento que invita a toda la comunidad educativa a visitar y participar con su aportación en el 325 en la biblioteca de nuestro campus otro de los eventos que hemos apoyado es la presentación de la ópera prima de los egresados de nuestro máster de formación del profesorado de nuestra facultad titulado Diccionario del término que se tradurará el día 27 de abril y que colquinará y presentará nuestra compañera Juana Rosa Suárez Por otro lado organizamos este acto el acto de hoy donde nuestros compañeros Darío Quecerra y los profesores presentarán a la charla excepciones sobre el cómic y los valores ética y estética y por último y como por un final inauguraremos al final de esta charla la exposición cómic de derechos humanos que está a la respuesta desde hoy hasta el día 13 de mayo en el vestido de nuestra facultad Para terminar me gustaría agradecer a todos los que hacen posible la organización de estos encuentros con su trabajo y participación y por supuesto me gustaría agradecer a Luis como rector de la Universidad de la Palma de la General su presencia y apoyo institucional en el acto que hoy le vamos a acabar muchas gracias Muchas gracias Germán Ricardo antes de dar paso la palabra a la directora de la Universidad María Carmen Martín Marichal quisiera confesarles un pequeño secreto el día internacional del libro es el día 23 de abril que cae en sábado no es el 21 el 23 de abril yo lo he celebrao siempre yo soy de origen de Barcelona y siempre lo he celebrao toda mi vida toda mi vida el día del libro ha sido el día 23 de abril voy a cumplir 63 años el día 23 de abril y por tanto ese era mi día y el día del libro y por tanto hoy para mí es un día muy especial que no lo puedo separar de la lectura y de la vivencia de los libros además es el día de la rosa con lo cual se compartían libros y rosas es una tradición muy bonita que poco a poco se ha ido extendiendo y que ya ahora es una tradición mundial yo diría también nos acompaña la vice-rector de aquí de la Ciudad Social de los Campos de la York la vice-decana bueno a todos a ustedes muchísimas gracias y doy ahora sí la palabra a Mari Carmen Martín Marichal gracias Mari Carmen rector decano muchísimas gracias por hacer posible utiliza este sí bueno este sí este sí se escucha mejor bueno yo como como el decano y el rector quisiera darle la bienvenida a este acto central del día del día del libro que junto al día internacional de la biblioteca que en este caso se celebra en octubre son dos de las efemérides que desde la biblioteca universitaria celebramos hace ya más de 20 años además hacer de esta casa para mí tiene un valor emocional importante puesto que yo como diría mi madre me crié aquí puesto que estudié en la Neja donde se oye ese ruido ahora porque están en el recreo donde después estudié magisterio y psicopedagogía y donde descubrí mi pasión a través de una beca de colaboración por la biblioteca y de ahí pues bueno fui formándome y he llegado hasta la dirección de la biblioteca universitaria bien aquí ya en esta facultad en este campus hemos celebrado tres ediciones en los 12 años que llevo como directora de la biblioteca de este día tan especial dos en concreto en este mismo espacio y uno en el salón de actos de humanidad nuestro principal adjetivo como biblioteca universitaria evidentemente es dar apoyo prestar soporte a la docencia y a la investigación pero sin olvidar nunca el apoyo y el fomento de la cultura el fomento de la literatura y de la lectura por lo tanto lúdica pero para que esto sea posible y la lectura sea visto como algo tan apasionante como esa serie que seguimos o que podemos seguir a través de esas múltiples plataformas que tenemos a nuestro alcance son necesarias políticas educativas políticas educativas que precisamente fomenten y potencien la lectura desde la etapa infantil a la etapa adulta de esa etapa adulta de la que a veces nos olvidamos y se me antoja que en este aforo con ustedes aquí presentes es más importante todavía porque buena parte de este fomento buena parte de que logremos este objetivo va a depender de ustedes como futuros y futuras docentes creo firmemente que los objetivos sobre todo aquellos objetivos que van encaminados a lograr una sociedad una comunidad una universidad mejor pues solo se pueden lograr cuando actuamos de forma conjunta cuando se implica la totalidad de la colectividad el acto que aquí nos reúne como bien ha dicho el decano y también el rector es ejemplo de ello este acto no sería posible sin la implicación de la facultad de ciencias de la educación sin la participación el ánimo y el entusiasmo con que la profesora y el profesor que nos va a hacer disfrutar de la charla que viene a continuación han tenido en la organización de este evento y de la exposición también tampoco sería posible sin el alumnado que también nos va a hacer disfrutar de esa lectura performance y por supuesto de la biblioteca universitaria en particular de la biblioteca del campus del obelisco pero ejemplo de colaboración también es todo el programa que hemos diseñado para celebrar precisamente el día internacional del libro lo fue el encuentro digital que mencionó el decano sobre la viñeta en la educación que se celebró el martes pasado lo fue el libroforum que celebramos ayer en el edificio central de la biblioteca universitaria lo es el acto de hoy lo será también la presentación del diccionario de videojuegos que tendrá lugar en la sala Natalia Sosa Yala del edificio central de la biblioteca universitaria el próximo día 27 la entrega del tercer premio relato corto el pensador que lo haremos el día 28 de abril en el rectorado o del taller sobre literatura y lengua portuguesa que en colaboración con el vicerectorado de internacionalización también celebraremos el día 28 en el edificio central y además el trueque de libro que entre el 25 y el 29 de abril celebraremos en cooperación con la dirección de acción de activación social de los campos cuya directora está hoy aquí con nosotros en todos los centros en todas las facultades que cuenten con biblioteca en esta evidentemente no porque como ustedes saben se lleva celebrando a lo largo de toda la semana la feria del libro solidario que organiza la delegación de estudiantes de la facultad de traducción e interpretación podría mencionarles también las actividades que hemos organizado en el campus de Taichi en Lanzarote pero nos quedan un poquito lejos ya nos gustaría usar el charco para participar en ella bien todo esto es posible gracias a la biblioteca universitaria y a esa colaboración que yo digo una biblioteca universitaria que me siento inmensamente orgullosa de dirigir inmensamente orgullosa del personal que la hace posible y por supuesto de la universidad que potencia su crecimiento no quiero terminar sin antes invitarles a exprimir ese rico fondo documental tanto en papel como digital que posee la biblioteca universitaria y que pone a disposición de ustedes no solo para que se formen en el ámbito profesional que han elegido sino sobre todo para que disfruten gocen se sientan protagonistas de esas múltiples historias que pueden vivir a través de la lectura de los libros y haciendo referencia a una de las citas que acaba de hacer el rector puesto que todas esas historias son las mejores voces de la tolerancia y las señales más claras de esperanza porque los libros son los que proponen promueven y favorecen la creación y la aparición de sociedades más justas libres y abiertas muchas gracias Muchísimas gracias María Carmen y directora Damos comienzo pues al acto con la charla la conferencia Percepciones sobre el cómic y los valores ética y estética impartida por el profesor Daniel Becerra Romero y la profesora Juana Rosa Suárez Rován Muchas gracias aplausos Aplausos Vamos a empezar la charla pero estoy comprobando que se nos ha escapado de su viñeta de confort se nos ha escapado Spiru que viene entrando en este salón ahora mismo y me parece que también se nos ha escapado Mafalda así que como hoy es la fiesta del libro ¿qué les parece? ¿qué les parece si para festejar el elemento grande de hoy que es el libro los invitamos a que lean la declaración de los derechos de la infancia un documento mítico también posterior a los derechos humanos en los que se ha centrado todo el evento pero no queríamos dejar de hacer también este guiño a nuestro grado de infantil ya que la exposición realmente se ha basado un poquito más en el grado en educación primaria así que los dejamos con los 10 principios de la declaración de los derechos del niño del año 59 con Mafalda y con Spiru Muchas gracias Aplausos 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 El niño El niño disfrutará de todos los derechos pronunciados en esta declaración Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción ni discriminación por motivos de raza color sexo idioma religión opiniones políticas o de los años originacional o social posición económica nacimiento u otra condición ya sea del propio niño o de su pueblo principio 2 el niño gozará de una protección especial y dispondrá oportunidades y servicios dispensados todo ello por los derechos y por otros derechos para que pueda desarrollarse física mental moral espiritual y socialmente en forma saludable y normal así como condiciones de libertad y dignidad al provocar leyes por este fin la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño principio 4 el niño tiene derecho desde su nacimiento a un hombre y a una nación digna principio 4 el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud con este fin debe proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales incluso atención prenatal y post-atral el niño tendrá derecho a identidad de alimentación vivienda recreo y servicios médicos adecuados y principio 5 el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún tipo de entretenimiento social deberá seguir el tratamiento la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular principio 6 el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión siempre que sea posible deberá crecer a amparo y bajo la responsabilidad de su padre y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material salvo en circunstancias seccionales no deberá separarse al niño de corta edad de su madre la sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole principio 7 el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus actitudes y su juicio individual su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho principio 8 el niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro principios el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación no será objeto de ningún tipo de trata no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico mental o moral y principio 10 el niño debe ser protegido contra todas las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial religiosa o de cualquier otra hijo debe ser educado en un espíritu de comprensión tolerancia amistad entre los pueblos paz y fraternidad universal y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y actitudes al servicio de su semejante gracias chicos pues después ellos nos van a acompañar en el fotocall del vestíbulo así que si quieren guardar ese recuerdo allí les esperan Spiru y Mafalda ahora sí ahora sí iniciamos te parece Daniel nuestra charla percepciones sobre el cómic y los valores ética y estética se imbrica en un proyecto común ya lo comentaba antes Mari Carmen Martí la directora de la biblioteca es un proyecto común interdisciplinar entre el departamento de ciencias perdón de didácticas específicas y la biblioteca universitaria si les parece queríamos organizar la charla haciendo una variante del pechacucha ya saben ustedes que el pechacucha es esa exposición muy ágil que consiste en un 20-20 es decir 20 diapositivas a un segundo por diapositiva esto era muy ambicioso así que lo que hemos hecho Daniel y yo porque vamos a hacer una charla al limón es 30 y sin que 30 diapositivas sin que excedan el minuto de hecho algunas diapositivas serán unos segundos vamos a intentar pues en 20 minutos a lo mejor 15-20 minutos tener esta charla para luego acercarnos al vestíbulo e inaugurar la exposición cómic y derechos humanos y esta es más o menos la organización esta brevísima presentación luego Daniel aclarará unos conceptos importantes establecerá una matriz FODA o DAFO con las fortalezas oportunidades y algunas debilidades y amenazas de trabajar con el cómic y finalmente yo haré un somero recorrido por una investigación que hicimos en esta facultad con una muestra de estudiantes del grado de educación primaria realmente no solo de nuestra facultad sino también de la estructura de teleformación es decir con una muestra de futuros profesores todos del nivel de cuarto de educación primaria decíamos que esta charla forma parte de un proyecto común ya insistía también la directora un proyecto interdisciplinar entre didácticas específicas departamento al que pertenecemos Daniel y yo y la biblioteca universitaria y la idea era visibilizar especialmente el maridaje es decir las excelentes relaciones que creemos que hay entre y que podemos establecer entre el producto el objeto cómic y los derechos humanos en un deseo de explicitar de evidenciar lo que entendemos como una oportunidad pedagógica magnífica para el aula y sobre todo para establecer un diálogo que no tiene fin entre digamos ese libro y la oportunidad de reflexionar sobre los valores por extensión sobre los derechos humanos que pretendemos pues promover especialmente la fortaleza pedagógica del recurso multimodal o sea ya estamos diciendo que el comi es un elemento comunicativo semiótico multimodal que tiene distintas maneras de comunicar con su escritura con el código convencional de la escritura pero también con la imagen así que el comi a una como ponemos ahí escritura e imagen en una amalgama en una fusión que es plástico literaria que nos parece potente y especialmente atractiva ¿qué queremos favorecer con ello? pues una aproximación plural desde esa perspectiva motivacional esto para nosotros ha sido lo más importante ¿no? que el elemento afectivo y motivacional que creemos que se activa cuando llevamos el cómic al aula con esa perspectiva decía motivacional pero también de transferencia de conocimiento cada vez que abrimos a una charla a una exposición estamos sacando el aprendizaje lo estamos llevando más allá de las paredes del aula es una aproximación destinada especialmente al ámbito sociolingüístico por aquella colaboración que les dije antes de los profesores implicados ¿no? la didáctica de las ciencias sociales que representa Daniel y en mi caso la didáctica de la lengua y la literatura y ahora pues le paso la abeja a Daniel que va a aclarar una serie de conceptos el micro funciona ¿verdad? perfecto buenos días a todos y a todas vamos a seguir Juaní ayer mientras le daba vueltas mentalmente ¿de quién estaría aquí como público? pensaba primero primero ¿con quién me encontraría? y sobre todo se leían se leían cómic la pregunta es ¿ustedes leen cómic? sí ¿no leen manga entonces? también ¿no? por cuestiones nacionales hablaba mucho momento el señor rector y dice pertenecemos a las naciones diferentes la mía proviene del mundo del cómic la de ustedes por cuestiones de edad están vinculadas al manga no voy a engañarme quise recuperar una cita de Jean perdón de Charles Ballet Charles Ballet fue director de Educación Primaria en el Ministerio de Instrucción Pública en Francia entre 1896 y 1902 para que tengan una idea de la antigüedad que puede tener este recurso y dice con mucho gusto y ante todo pondré en manos de los niños un libro de imágenes al fin de cuentas somos seres visuales ¿verdad? el manga es súper visual estamos todos de acuerdo mientras que el cómic como lo veremos conlleva mayor contenido de texto el primer libro escolar debería ser un libro de imágenes en el que no hubiese letra en el que perdón en el que historias muy simples se trabajasen para los ojos en tres o cuatro escenas de manera que el esfuerzo del niño consistiese en recitar oralmente esas escenas que habría tenido que observar y estudiar y eso se comenzaba a comienzos del siglo XX en una conferencia en la Sorbona y ¿por qué es importante? porque Jean Perrault que era maestro automáticamente publica en 1802 en 1804 dos obras basadas concretamente en historietas ilustradas para niños publica historietas en imágenes sin palabras para recontar a los chiquillos niños pequeños y 34 lecciones de cosas lo estoy traducendo en francés y a partir de ahí vamos a ver cómo en Francia se va a utilizar de manera sistemática hasta los años 70 80 90 hasta el día de hoy hasta el punto de que 2020 fue el año de la BD a nivel nacional en París o sea en Francia perdón los maestros se pusieron y se volcaron hasta el sindicato de maestros y el gremio de dictores se volcó en realizar proyectos y programas vinculados a utilizar la viñeta y el cómic como la llaman ellos la banda de cine en el aula de manera que aquí cuando hablemos de cómic todos ustedes tienen claro que el arte secuencial no es narrativa no es la secuencia en imágenes y eso sería lo más habitual si fuésemos a la viñeta que Scott McCloud que es un autor crítico publicado en el 94 pues veríamos ese tipo de definición que dice bueno en instrucciones justas puestas y otras imágenes en secuencias deliberadas con ese propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector que ninguno de nosotros va a definir eso como cómic ¿verdad? a ver ustedes pueden hablar porque esto es una charla recuerden que no es una conferencia unilateral de manera que si uno quiere intervenir pueden hacerlo de manera que tiene más claro entonces lo que es puede ser cómic viñeta band de cine fumetti manga ¿sí? ¿de verdad? vale pues pasemos al siguiente entonces podemos observar como realmente casi digo ¿hay screen birra? sí lo vamos a ver bien realmente tenemos una secuenciación en imágenes muy antiguas ustedes ven en la parte superior una secuencia que realmente podríamos encontrar en la cerámica del mundo griego sin de cuentas nos va a contar una historia cualquier cerámica nos narra un mito ocurre que a día de hoy primero ¿alguno de ustedes habla griego antiguo? no ¿verdad? perfecto o sea que si leemos algo en la cerámica porque las imágenes se acompañan de texto no tenemos ni idea de lo que dice con lo cual ignoraríamos nos centraímosamente en la imagen ¿participamos del contexto? tampoco o sea casi casi como la viñeta del roto de hoy día de hoy hoy mismo se publica en el país si no participamos del contexto difícilmente vamos a poder entender que quiere transmitirnos esa viñeta a veces con texto a veces sin texto en el caso de la viñeta de asterix inferior para olvidar los problemas Bebet siempre vino nunca jamás en fin de cuentas como decía Macluhan el medio es el mensaje ¿esto ustedes dirían que es contemporáneo? ¿Ustedes lo dibujan como algo del siglo XX o quizás podría ser más antiguo? ¿Ustedes qué opinarían? ¿lo encontraríamos en un ánfora del siglo IV antes de Cristo al Museo del Lupo? ¿podríamos encontrar un mensaje publicitario en ese tipo de ánfora? ¿no? ¿seguro? diría que sí ¿no? no se las ha traído pero sí existe o sea de manera que esa forma de transmitir conocimiento idea discurso ya está ahí la pintura representa para los ignorantes que la contemplan lo mismo que la escritura para los que saben leer ya que los ignorantes hacen perdón los ignorantes ven en ella lo que deben hacer leen en ellas lo que no conocen las letras por esta razón la pintura es esencialmente para la gente una especie de lección esta esta idea ustedes que me dirían que es normalmente del siglo XIX por eso la he puesto con ese tipo de lenguaje o consideran que quizás puede ser un poco más antigua por su forma arcaizante anímense atemporal bien un concepto interesante atemporal pero si tuviésemos que ubicarlo en un marco cronológico ustedes son estudiantes de educación primaria ¿verdad? los que me escuché bien la frase si la puedes repetir si me la tienes puesta en pantalla vale me pego más al micro dice que la pintura representa para aquellas personas que no conocen algo que no conocen escritura y lo que saben leer vamos a si no conoces nada ves una pintura puedes leerla es una especie de lección te comunica algo es como cuando vamos a un aeropuerto y vemos esos diseños icónicos te cuentan de manera secuencial algo ¿no? bien la idea es es muy antigua esta forma de expresión yo también pienso que es atemporal atemporal pero sin embargo hay un momento que se pone por escrito ustedes están renacentistas quizás porque al fin de cuentas es antigua vamos a ver estamos sinceros es antigua no puede ser el siglo XX no puede ser el XIX sin embargo hemos visto que ya en el comienzo del siglo XX tenemos esa forma de expresión esa idea al final le diremos a qué época pertenece a ver si yo pienso que podría decir incluso a los lugares es que no lo veo tan ser caballado porque realmente allí se explica mucha cultura del arte y muchas culturas muchos cuadros y demás con lo cual pienso que la gente podría pertenecer a esa época muy bien muy muy bien en realidad pertenece al final del Imperio Romano no quiere decir que en la Grecia Antigua no existiese porque realmente es verdad hemos visto como las cerámicas de las ánforas te cuentan ese discurso incluso como si fuese hoy día en Instagram vamos a ver los personajes etiquetados con Zeus Teseo Perséfone aparecen todos allí lo que ocurre es que la mayor parte del público ya no lee Griego Antiguo tenemos las mismas dinámicas no cambiamos en ese sentido pase por favor vamos a ver esas dinámicas por ejemplo en el tapiz de Bayul el tapiz de la Reina Matilde en el siglo XI vemos como es un panel inmenso donde se narra un hecho y se añade el latín porque me recogía perfectamente la cuna de Trajano en Roma vamos a ver es lo que se considera uno de los cómics más antiguos porque a fin de cuentas es en espiral y es un solo hecho narrativo similar al que vemos en el principio de la Valiente de año 37 o bien a cuando yo de saco dibuja en la batalla del SOM en 2014 2013 en realidad si ustedes cogen la obra en la biblioteca pueden ver como realmente en el caso de saco son 7 metros un solo panel y pueden seguirlo de manera secuencial como seguimos desde el mundo antiguo o en época medieval no cambiamos en ese sentido pase por favor somos seres visuales repetimos estereotipos antes el señor rector comentaba que cuando él es pequeño absorbe interioriza conoce aquellos valores que se transmiten por ejemplo en Titín en el Congo es un clásico donde se ha criticado mucho precisamente por ese racismo implícito en la obra obviando que en el contexto donde se desarrolla no es el del siglo XX perdón del siglo XXI es el comienzo del siglo XX el Congo belga existía y el rey Leopoldo hizo y deshizo en función bueno lo dejo ahí no meterme con el rey Leopoldo pero si me interesa ver cómo realmente repetimos modelos por cuestiones nacionales yo pertenezco al del medio pero el del medio a su vez me remita al secreto de los incas a ustedes Tadeo John no me equivoco Tadeo usted lo conoce y el goberán repite el mismo modelo y sin embargo el secreto de los incas no le he puesto de donde viene es una película de Mankiewicz el templo de las arañas año 36 repite lo mismo mismos modelos seguimos vendiendo historias de manera similar pasamos por favor aquí ya tenemos el conjunto de materiales que comentaba su momento Mari Carmen buena parte de ellos están en la biblioteca universitaria los tenemos desde infantil primaria secundaria y para el máster de formación de profesorado goberán repite personajes que ustedes pueden conocer como puede ser Spirou Mafalda Titev o toda la colección de Banc que la tenemos en la parte inferior con Sonia o con Noni publicaciones de editorial Astronave de Astiberri pasamos y vemos que ustedes quizás sean más estas publicaciones inferiores como la Marvel que asumo que son personas que han asistido al cine a ver ese tipo de de películas vamos me dicen que sí la pregunta es si también leen las obras les comentaba hace un momento a Juani como realmente Carlos Pacheco si ustedes conocen a Marvel cuando conocerán al autor me comentaba que su hija pues realmente no le interesaba lo que hacía el padre le interesaban las películas dentro de ese cambio nacional dice bueno yo soy el que hace las historias el que las dibuja y resulta que a mi hija realmente no le interesan para nada lo que quiere ver son las imágenes animadas en acción y bueno vivimos tiempos diferentes nada más pero nos deja ser un recurso fantástico ahí tenemos distintos bueno distintos personajes que abarcan desde el concepto de novela gráfica que vamos lo discutí ayer con Juani ustedes participan más del manga o de la novela gráfica del comic book o del álbum manga solamente ¿no? manga tenemos en la biblioteca no se engañen que cada vez que vienen ustedes a la presentación del primero a hacer un recorrido por ese maravilloso espacio que tenemos se les lleva luego cuando llegan al cuarto me dicen Dani pero yo estaba ahí yo sí yo estaba ahí y se te llevó la pregunta es porque se les olvidó sí también ellos también me lo dijeron miran para abajo pero sí lo dejamos correr vamos entonces ya con la matriz para ir completando esto bien ven ustedes lo tienen en las portadas cuadras de los estés ven como realmente se puede dirigir en un aula para poder trabajar ese tipo de contenido en clase en cuanto a las fortalezas motivación y captación del alumnado hay un recurso básico cuando llegamos al aula ay perdón gracias cuando me comentan muchos de nuestros egresados alumnos en práctica que llegan al aula portan camisetas aquí estaba fijándome hace un rato si alguien llevaba alguna pero veo que no que no llevan ninguna camiseta de manga ni de personajes de la Marvel la DC o cualquier otro porque empatizan con su alumnado y generan un acercamiento que favorece que los contenidos que tú vas a impartirle le sean más cercanos ya no te ven como el profesor alocado o lejano sino mucho más cercano cuando tenemos docentes implicados en llevar materiales que son propios de su generación y sobre todo ese trabajo transversal yo cobro cualquier obra me da igual la que ustedes quieran y puedo meterlo tanto en plástica como en sociales llevarlo a naturales llevarlo a recursos digitales y sobre todo lo principal leo literatura porque al fin de cuentas hay que leer vamos y me da igual que tenga texto o no tenga texto es una cuestión de lectura por eso hablábamos de lectura en imágenes es interdisciplinar sobre todo multimodal holístico los trabajos de grado que se hacen en esta facultad abordan con un solo cómic se me ocurre por ejemplo Hilda y el Troll lo conocerán incluso por la serie de Netflix y con Hilda con un solo volumen abarcamos todos los contenidos del currículum con uno solo yo no digo hay que escoger toda una colección entera en absoluto son muy prácticos ¿qué oportunidades nos da? pues trabajar por ejemplo diversidad es fundamental la cantidad de temáticas que podemos abordar en ella es prácticamente infinita podemos usar las tips igualmente para poder fomentar ese tipo de trabajo la difusión en las redes sociales en blog en páginas web en cartelería o incluso dar nuevos proyectos a aquellas personas que no realmente participan siempre en el ámbito del cómic pero que se quieren acercar a ella y quien dice cómic dice manga dice cualquier forma de expresión sobre todo viñeta porque al fin de cuentas trabajábamos con imágenes las debilidades que teníamos bueno tenemos esos viejos prejuicios que todavía en algún caso sabemos que colegas están ahí no nos engañemos la gente que considera que esas viñetas que podemos trabajar con ellas son elementos infantiles ustedes ya lo han superado ¿verdad? ustedes son alumnos de tercero de carrera de segundo de primero los de cuarta están en práctica y pueden decirme eso es para mí personalmente pero no quiero usarlo en mi aula porque me parece que puede ser poco atractivo al contrario cada vez se utiliza más somos seres visuales por ejemplo tenemos más reciente en TikTok donde se usa como recurso el tiempo de evaluación es fundamental si ustedes no participan de leer que es lo primero que hay que hacer si no lo tienen interiorizado difícilmente podremos volcarlo hacia nuestro alumnado es muy fácil si ya conocen las obras empezar de cero como ayer comentábamos el martes llegar por ejemplo a una librería de cómic especializada llegar a Moebius llegar a cualquiera de ellas no pronuncias a ninguno y encontrarte con un cúmulo de material impresionante que no sabes por dónde empezar a coger si quieras que no puede ser un problema y el desconocimiento de información ante el medio radica en ese sentido personas realmente no saben qué lee un alumno de primaria o qué lee un alumno infantil una cosa que nos gustaría a nosotros saber es realmente no que leen ustedes porque ustedes parecen ser en otra generación sino los nuevos alumnos que se van incorporando porque no puedo llegar y traerles un cómic yo que sé de mortadelo un tintín o a mí no me interesa me interesa manga y quiero manga es verdad y quiero un naruto o quiero ataque a los titanes aunque en ocasiones no se corresponda con su edad que eso es otro problema amenaza necesidades materiales no siempre están las colecciones disponibles o nos falta algún número y se quedan despolgadas es un problema ya de carácter editorial y esa dificultad bueno justamente el saber enfocarlo en que ustedes tiran de imaginación porque al final se trata de un problema de imaginación podrían solventarlo si hay personas creativas en este mundo son los profesores infantiles primarias los profesores profesores maestras y maestras son altamente creativos y eso es indiscutible con muy pocos recursos son capaces de hacer muchos lo veo aquí bueno muy bien pues vamos a destinar la última la última secuencia ya que Daniel ha ampliado oportunamente la palabra secuencia para hablar del co la última secuencia de esta presentación es presentarles las percepciones de ese sondeo que adelantaba antes que habíamos realizado hemos hecho un diagnóstico y la recopilación de la información se hizo pues a través de de la técnica cuantitativa cuantitativa del sondeo y específicamente a través de un cuestionario diseñamos un cuestionario lo que se llama un cuestionario específico o ad hoc ¿cuál fue la población Diana? como también adelanteante escogimos estudiantes de cuarto del grado en educación primaria el motivo era porque realmente todo este proyecto se vincula con una asignatura de primaria que es educación literaria y estética por eso lo ceñimos al grado de primaria pero no nos quisimos quedar en esa muestra con los estudiantes de la modalidad presencial de esta facultad sino que también invitamos a los estudiantes de la misma titulación pero de la estructura de teleformación que es una estructura que también pertenece a la ULPGC así que esa fue la población Diana la muestra final con la que trabajamos fue vamos a ponernos técnicos una muestra aleatoria estratificada intencionalmente dispersa nos quedamos con 166 futuros profesores esto es muy importante porque la percepción que vamos a recoger es la percepción de estudiantes pero que están cerrando su etapa de formación y que ya tienen ya una motivación por aprender nuevas metodologías y una responsabilidad porque en unos meses van a estar inmersos ya probablemente en el mundo laboral nos pareció por eso un nivel idóneo para tener estas sensaciones de que opinaban ellos de toda esta cultura del cómic por eso ponemos ahí ahora son estudiantes pero en breve serán ya profesionales de la docencia hemos elaborado un estudio lo que se llama de corte descriptivo diseñamos un cuestionario específicamente para esta investigación con ese objetivo de evidenciar las percepciones de ese grupo de estudiantes su conocimiento su aceptación su perspectiva en torno también a la lectura al conocimiento que tenían del cómic y al su posible empleo para reivindicar el cumplimiento de los valores por extensión el cumplimiento de los derechos humanos y esta es la tutora del cuestionario con el bloque estándar dedicado al perfil sociodemográfico donde le preguntamos a los estudiantes las preguntas convencionales su edad el sexo los estudios de los padres pero nos pareció interesante también preguntar por datos que creemos relevantes por ejemplo si conocían si se creían ellos dueños de un conocimiento importante de una segunda lengua porque muchas veces el cómic hace guiños a esas segundas lenguas si tenían otra formación superior complementaria un experto otro grado y nos sale en ese saldo que si tengan en cuenta como dije antes que también hemos escogido a estudiantes de teleformación y ahí tenemos un arco de edad diferente suelen ser un poco mayores y cumplen con ese perfil de tener ya una formación superior paralela incluso también les preguntábamos si tenían una unidad familiar ya independiente porque queremos inferir si a lo mejor el cómic lo van a destinar a sus futuros hijos o a sus hijos porque ya muchos tienen hijos incluso el sondeo fue respondido por un par de abuelos o abuelas porque nos hablan de sus nietos el arco de edad decía es muy grande pues tenemos ese bloque demográfico el segundo bloque es el bloque el grueso de las preguntas de estructura cerrada hemos seguido lo que se llama la escala Likker ustedes estarán habituados ya sobre todo los que están pensando y hacen sus pequeñas investigaciones en la escala Likker se mueve habitualmente con cinco niveles pero nosotros quisimos incrementar un sexto nivel los niveles son a las preguntas o afirmaciones que se hacen en la encuesta el sondeado responde con o puede responder con nada de acuerdo poco de acuerdo bastante mucho y hemos añadido el plenamente de acuerdo porque queríamos queríamos obtener y verificar si es posible obtener un grado de acuerdo máximo con ese enunciado que se le presenta a los estudiantes para que la respuesta no fuera tibia sino queríamos verificar si hay respuestas contundentes en alguno de los enunciados y el cuestionario se cierra con una pregunta abierta de naturaleza abierta de opinión libre los bloques en los que sintetizamos el sondeo son estos seis grandes bloques que ustedes ven a la izquierda de la pantalla les hemos hecho algunas preguntas referidas al bloque de la lectura que son exactamente los ítems que van del uno al seis luego tenemos dos ítems hablando del cómic su presencia en casa en el pasado si identificaban sus tipologías una tercera dimensión que la hemos llamado el cómic valoración para que hablaran del desafecto que antes mencionaba Dani porque esto es real hasta que el cómic no fue reivindicado por los franceses como el noveno arte recuerden el cine es el séptimo arte la fotografía es el octavo pues el noveno es el cómic nosotros creemos que hasta que el cómic no ha sido reivindicado como noveno arte es cuando hasta ahora hasta ese momento no tenía ese entre comillas prestigio el reconocimiento ese social y cultural le ha hecho bien al mundo del cómic por eso preguntamos también eso a los hondeados la quinta dimensión sobre si tienen cómic en su casa actual y si tendrían en el futuro en su aula y la última dimensión pone el foco en una parte muy social es decir el cómic y toda su vinculación transversal etcétera lo vamos a ver ahora brevemente en cada diapositiva para que ayude visualmente la guía fíjense que en cada diapositiva hemos mantenido esa línea superior horizontal con los colores a la izquierda de la pantalla verán los valores en los que se expresa un máximo de ese acuerdo o sea nada de acuerdo y poco serían esos colores azul y rojo y según caminamos hacia la derecha con ese tono amarillo verde berenjena y celeste respectivamente si están de acuerdo con lo que se les pregunta bastante de acuerdo mucho o plenamente de acuerdo pues bien un 62% es decir 104 recuerden de aquella población meta de 166 estudiantes que responden una vez que cerramos el cuestionario hemos logrado que respondieran 166 pues cuando cerramos el cuestionario de esa meta de 166 104 afirma estar plenamente de acuerdo con el hecho de que la práctica de la lectura en general lo conciben como una herramienta de progreso y de mejora personal claro esto a los profesores nos encanta que comprobemos que los estudiantes en principio sostienen que sí que la lectura incrementa mejora su profesionalidad su responsabilidad pero la segunda pregunta que si en este nivel en el que se encuentran ellos estudiantes de cuarto si ellos creen que su lectura su nivel de lectura en cuanto a la comprensión la fluidez la percepción crítica si la perciben como un nivel óptimo vean que solo 55 reconocen con un plenamente de acuerdo que su competencia es la óptima es decir plenamente de acuerdo esto pues nos preocupa un poquito es decir que han sido entiendo honestos y han dicho ay pero no no percibimos que que tengamos la competencia lectora totalmente asumida en ambos ítems no figura un máximo desacuerdo es decir ninguno cree pues que que haya que que se tengan que olvidar de la necesidad de fortalecer esa competencia lectora y y de entender la lectura como como un acto de responsabilidad como futuro docente otro ítem vinculado con la lectura es el que interroga por si ellos consideran que la lectura como un elemento placentero gratificante si forma parte de sus vidas en su día a día pues solo 58 nos dicen con un plenamente de acuerdo que la lectura forma parte de su ocio claro insisto los profesores queremos que todos los estudiantes nos digan si la lectura forma parte de mi ocio no es así solo 58 estudiantes es verdad que con un mucho nos responden 19 estudiantes que dicen bueno que la lectura es muy gratificante y con un bastante 27 estudiantes pero hay dos estudiantes que no están de acuerdo es decir un 1,2% del sondeo afirman que no que la lectura no es para ellos un elemento de ocio esto nos preocupa también a los profesores un siguiente ítem también vinculado con la lectura aquí queríamos averiguar si los estudiantes recordaban si habían sido estimulados en casa con lo que se llama la lectura temprana es decir si recordaban claro aquí la variable que entra en juego es si tienen vivo el recuerdo de si de pequeños eran estimulados es decir si papi mami o la persona que estuviese a su cargo les leía en la cama si era diario y regular ese hábito de invitar a leer pues solo 42 estudiantes tienen el recuerdo se expresan con un plenamente de acuerdo tienen ese recuerdo de que la lectura era lo que se estimulaba en su etapa de la niñez pero bueno hay 22 que dicen que mucho que tienen ese recuerdo hay 18 que dicen bastante y hay 36 que dicen de acuerdo que tienen luego gana ¿no? gana ese saldo de que al menos la mayoría de los encuestados tiene ese recuerdo de que la lectura se estimulaba en su etapa infantil pero ojo hay 34 estudiantes que reconocen por lo menos no tener el recuerdo de que de pequeños eran estimulados a leer de que se participaba en casa de esa lectura temprana y hay 14 que dicen nada de acuerdo es decir hay 14 estudiantes que dicen no, no, no en casa no se trabajaba la lectura cuando éramos pequeñitos y los dos últimos ítems que se centran en la lectura son el ítem 5 y el 6 aquí preguntábamos algo que nos parece curioso vean como van cambiando los colores ¿no? la pregunta es ¿te genera desconcierto el tener que motivar en un futuro inmediato ¿no? porque vas a ser futuro profesor te genera desconcierto motivar a leer y a lo mejor tú no eres un lector convincente recuerden que habíamos preguntado antes y que muchos nos dicen que no la lectura no forma parte de su ocio de su día a día y entonces aquí queremos arañar un poco la piel y decir oye a lo mejor tú no eres un lector por convicción por placer entusiasta y te preocupa porque como futuro profesor tendrás que animar la animación a la lectura forma parte de la vida de cualquier docente sea de la especialidad que sea pues curiosamente 53 nos dicen que no o sea que no encuentran un conflicto tener esa responsabilidad futura docente de motivar a leer no les parece que esté o que debe estar relacionada con el hecho de que sean convincentes lectores o no sorprende un poco pero es su respuesta es decir muchos estudiantes creen que pueden animar a la lectura en el aula aunque ellos no sean lectores entusiastas bueno ahí lo dejamos como se suele decir antes y respecto a la gráfica de la derecha se les preguntaba están a punto de acabar la carrera decíamos que estamos en un cuarto del grado de educación primaria ¿eres consciente de que a lo largo de estos años has podido hacer en el aula con los distintos profesores una reflexión previa sobre la competencia lectora pues solo seis estudiantes están plenamente de acuerdo de que no ha habido reflexión es decir el grueso de los estudiantes afirman que sí que ha habido una reflexión esto es un dato halagüeño es decir nos alegramos de que los distintos profesores hayan propiciado una reflexión sobre la competencia lectora de los estudiantes vamos a cambiar de dimensión ya hemos dejado atrás las preguntas relacionadas con el hecho de la lectura vamos a hablar de la presencia y del formato del cómic aquí empezamos a notar vean la gráfica de la izquierda un equilibrio vean que las columnas están más igualadas la pregunta es ¿recuerdas ver cómic en casa? en tu casa cuando eras chico había los cómic vivían en los estantes junto a otros libros pues un 22,3% es decir 37 estudiantes están de acuerdo así recuerdan con un de acuerdo el que había cómic en casa y plenamente de acuerdo un 20,5 es decir 34 estudiantes pero curiosos que no están de acuerdo es decir no recuerdan haber visto en casa pues 26 estudiantes y poco 30 estudiantes es decir hay un equilibrio también ahí de datos una parte importante dice que sí y otra parte dice que no luego no hay una normalización del cómic en las casas esto no parece importante porque las generaciones previas quizás la generación de Dani la mía y la anterior sí éramos usuarios y lectores de cómic entonces podía parecer más normal que el cómic esté en la casa de los profes y no tanto en la casa de los estudiantes por una cuestión generacional y la segunda pregunta era ¿tienes inconveniente en distinguir las distintas tipologías de cómic esa diferencia que a veces ya dejó caer antes Dani que no es tal esa diferencia entre manga te veo cómic propiamente dicho historieta novela gráfica ¿tienes dificultades para diferenciar para discriminar? pues 44 nos dicen que no nada de acuerdo porque la pregunta se expresa en afirmativo ¿tienes dificultades? no no tengo dificultad dicen 44 estudiantes y 37 dicen poco de acuerdo sí tampoco tienen dificultad y sí 35 estudiantes dicen de acuerdo pues que hay cierta dificultad vamos a pasar ahora a saltar una nueva dimensión el cómic y su valoración lo que habíamos comentado antes si nos interesaba saber si los estudiantes sondeados eran conscientes de la ventaja de que el cómic haya sido aupado a un arte noveno arte pues 48 estudiantes consideran con el valor mucho de que ha sido ventajoso que el cómic sea considerado noveno arte que eso le aporta consideración y reconocimiento y 45 estudiantes afirman que están de acuerdo con eso es decir el grueso de los encuestados sostiene en el sentido afirmativo que le ha hecho bien al cómic el que sea considerado como noveno arte la gráfica del centro se refiere a un dato que también adelantamos antes si apreciaban cierto desapego cierta desafección hacia el mundo del cómic aquí las opiniones están bastante igualadas un 24 con 7 perdón 24 con 7% opinan que poco no no parecen observar ese desapego son 41 estudiantes no están de acuerdo también 30 estudiantes y si están de acuerdo con cierto desapego 28 estudiantes y 26 estudiantes opinan bastante es decir perciben desapego e igualmente otros 26 estudiantes con el valor mucho perciben esa cierta desafección por el cómic y la tercera gráfica la de la derecha vean como se nos dispara el plenamente de acuerdo ahí hemos preguntado creen que la mezcla la amalgama decíamos antes de imagen y escritura preguntamos si la presencia de la imagen dota al cómic de atractivo pues 77 estudiantes dicen que sí vean que esto es muy importante claro los estudiantes decíamos antes han crecido y siguen creciendo en la cultura la imposición de la cultura de la imagen entonces les parece creo yo natural esa presencia de la imagen como un elemento atractivo y hay 38 estudiantes también que se manifiestan de acuerdo con esa idea de que la imagen fortalece el valor del cómic la presencia plástica de la imagen del dibujo de la ilustración 29 estudiantes también opinan que mucho que esa imagen favorece pero hay dos estudiantes que dicen que no que no creen que la fortaleza del cómic haya que colocarla en la imagen nos parece también un dato curioso vamos con otra dimensión ética y estética vamos cada vez más poniendo el foco en los valores y el elemento social del cómic aquí ha sido muy contundente en la valoración de plenamente de acuerdo el estudiantado sondeado se manifiesta plenamente de acuerdo y 93 de ese conjunto de 166 estudiantes se expresan con un plenamente de acuerdo cuando les interrogamos les preguntamos por crees que el cómic favorece esa reflexión pedagógica para abordar los valores incluso en el cuestionario se le numeraban una serie de valores pues 93 dicen que sí que el cómic era idóneo para trabajar pues el respeto a la diversidad cultural la defensa de la paz el feminismo la diversidad sexual etcétera etcétera 30 se manifiestan también que están de acuerdo con esa fortaleza del cómic para reflexionar sobre los valores 27 mucho y solo un estudiante no está de acuerdo es decir no encuentra que el cómic sirva especialmente para hablar de valores y la gráfica de la derecha ahí tenemos a 59 estudiantes que recuerdan personajes concretos del cómic que ilustraban que encarnaban determinados valores plenamente de acuerdo decía 59 estudiantes 38 de esos estudiantes se expresan con ese valor de acuerdo mucho 30 estudiantes y frente a ello hay 6 estudiantes que no recuerdan personajes específicos de cómic que simbolizaran determinados valores vamos a los ítems 14 y 15 que ponen el foco en el cómic la gráfica de la izquierda le preguntan tendría no perdón tendría no tienes cómic en tu casa en tu residencia habitual actual presente tienes cómic pues solo 41 de los encuestados afirma tener cómic en casa afirma con ese perdón el porcentaje de mayor desacuerdo lo sostienen 41 encuestados que indican nada de acuerdo significa que no tiene cómic en casa y 29 poco es un dato ahí algo tibio sin embargo el resto de valoraciones es decir con un 18,1% que son 30 estudiantes con un 11,4% que son 25 estudiantes y con el valor último es decir 30 más 25 más 19 estudiantes están de acuerdo es decir reconocen que tienen cómic en sus estantes en casa y la otra pregunta que nos parecía muy importante la que cierra esta dimensión es bueno y en tu aula vas a ser futuro profesor te comprometes tendrías en la biblioteca de aula la biblioteca del cole favorecerías tener tener cómic pues plenamente de acuerdo es el valor más votado 54 estudiantes dicen que sí que tendrían que harían un esfuerzo por incorporar ese cómic como en la biblioteca de aula o la biblioteca del centro ocuparía entonces ese espacio como futuros profesores alentarían esa presencia del cómic y otras apreciaciones positivas son 35 estudiantes con el valor de mucho 21 con el valor de bastante sin embargo 10 estudiantes dicen que no están nada de acuerdo es decir hay un 6% de este sondeo que no tienen interés en tener cómic en su futura clase y ya entramos en la última dimensión que lo hemos llamado dimensión social y transversal del cómic aquí tenemos 5 ítems los que van del 16 al 20 y aquí las gráficas si tienen o mantienen cierta homogeneidad verán que se dispara esa columna celeste se va a disparar en todas estas 5 gráficas que vamos a mostrar significa que con lo que se les pregunta el estudiantado está plenamente de acuerdo la gráfica de la izquierda se les pregunta ¿entiendes el cómic como un elemento que pertenece a la dimensión social de la literatura? es decir si relacionan el cómic con un anclaje social pues 64 estudiantes dicen que sí reconocen un valor social esto significa que entienden que el cómic es un elemento importante de reflexión ética de denuncia de posicionamiento etcétera esto nos parece importante que el estudiantado reconozca el valor social la proyección social del cómic sin embargo hay todavía un dato es decir hay tres estudiantes que les parece poco es decir consideran que de una manera muy tibia poco el cómic es un reflejo de esa dimensión social y la gráfica de la derecha les preguntamos por si identifican la viñeta la viñeta es la unidad el cómic es un producto y cada uno de sus elementos o unidades mínimas son las viñetas y le preguntamos ¿identificas viñetas en tu día día a día? es decir en la prensa por ejemplo identificas lees las viñetas en la prensa 73% de los encuestados reconocen haber leído haber leído y leer viñetas en la prensa diaria pero hay estudiantes que dicen que no hay un porcentaje de un 6,1% que no identifican ese concepto de la viñeta que no se paran a leer a curiosear esa viñeta que sale diariamente por ejemplo en la prensa y hay igualmente otros 6% perdón otros 6 estudiantes también expresan total desacuerdo es decir no no ponen ojo no colocan el foco de interés o la observación o la curiosidad o lo que fuera en esa contemplación de la viñeta diaria vamos con dos elementos también diferentes aquí les preguntamos o les afirmamos en el enunciado si valoran la importancia de la cultura de la imagen que simboliza el cómic si creen que esa es su fortaleza si la imagen contribuye a fortalecer el valor que el cómic pueda proyectar pues 75 estudiantes confirman el hecho de que la imagen contribuye a fortalecer el valor que el cómic pueda vender o que el cómic pueda invitar a reflexionar y 33 estudiantes también se manifiestan con ese valor positivo de muchos es decir si sumamos 75 más 33 estudiantes apuestan a que la imagen ayuda a fijar la denuncia que probablemente el cómic ofrezca sin embargo hay dos estudiantes deben ser los mismos dos estudiantes de todas tenemos dos negados para la vida del cómic no Daniel tenemos dos negados para la vida del cómic pero bueno los sondeos deben evidenciar lo que lo que le gustaría al profesor pero también la realidad pues hay un afortunadamente es un porcentaje pequeño de personas que no encuentran atractivo en el cómic para nada bueno pues esos dos estudiantes dicen que nada de acuerdo es decir no entienden que la imagen fortalezca esa denuncia social y la la gráfica de la derecha vean como de nuevo se dispara esa columna celeste del plenamente de acuerdo ahí les decimos ¿crees que el cómic y el mensaje del cómic incide en su transversalidad? es decir en ser un elemento importante para todos los famosos ejes transversales que decíamos antes oye pues trabajando con el cómic pues se fortalece la defensa de la ecología el respeto de la diversidad la interculturalidad etcétera pues aquí vean como se dispara la gráfica y hay 88 estudiantes que dicen que sí que sí que encuentran que el cómic es un elemento un elemento transversal importante para trabajar los famosísimos valores o ejes transversales pero también hay un porcentaje mínimo nuestros dos nuestras podemos decirlo de la oveja negra tenemos dos ovejas negras que afirman que no están de acuerdo si no encuentran interesante atractivo etcétera que el cómic sirva de acicate para fortalecer esa reflexión transversal sobre los valores y cuatro estudiantes afirman que poco o sea dos estudiantes nada de acuerdo que sería el valor más negativo y cuatro estudiantes poco de acuerdo y esta ya es la gráfica que cierra del sondeo finalmente ochenta y seis estudiantes aquí volvemos a recuperar el optimismo ochenta y seis estudiantes afirman estar plenamente de acuerdo y dicen que encuentran ventajas y entendemos que lo van a aplicar ventajas para aplicar el cómic en su futura en su futura tarea docente que abordarían con él valores en el aula así que encuentran en el cómic una oportunidad para trabajar valores en el aula es la manifestación plenamente de acuerdo de ochenta y seis estudiantes y también mucho de acuerdo treinta estudiantes luego tenemos que ir sumando a los ochenta y seis sumamos treinta con un mucho sumamos trece con un bastante y sumamos veintinueve con un de acuerdo y vean vean esa incipiente esa gráfica azul que es la de nada de acuerdo que debe ser uno o dos estudiantes los que teníamos que no que no que no que no que no quieren rien nada rechazo al al potencial del cómic en esa dimensión social por eso ponemos abajo detectamos algunas opiniones diferentes hay seis estudiantes que indican poco y hay dos estudiantes nada de acuerdo es decir esta gráfica final que es la que cierra el sondeo si teníamos algún estudiante que dudaba de su fortaleza aquí se manifiestan seis poco es decir poco bueno el cómic para lo social y nada de acuerdo de bueno dos estudiantes para lo social y hemos querido cerrar el cuestionario con lo que se llama la opinión libre y simplemente lo que hemos puesto aquí es una bandera tenemos ahí nada tres diapositivas con expresiones libres aquí el estudiante opina no sé si se aprecia hemos cambiado el color para favorecer la visión dicen de todo si le aplican todo aquí si sale un saldo muy positivo y los calificativos suelen ser pues a favor por ejemplo el cómic reconoce su carácter visual llamativo atractivo sencillo esencial para fomentar la lectura dice alguno para el hábito lector otro dice ilustrar ilustran con sencillez y de modo sintético cuestiones sociales y éticas esas expresiones son tal cual o sea hemos cogido tal cual la opinión libre de estos estudiantes alguno dice genial para aprender esa frase nos parece que resume al menos desde la perspectiva del profesorado genial para aprender lo que sea pero aprender fundamental para ilustrar reflexiones y complicidad con los derechos humanos aquí tenemos en naranja una opinión más detallada capta rápidamente la atención del alumnado es un recurso adecuado para trabajar en el aula aspectos transversales principalmente el abordaje de temas de interés social igualdad de género diferentes tipos de familia diversidad en general respeto al medio ambiente vean otras opiniones herramienta de la cual se puede sacar mucho partido la de verde manera de llegar a expresar o reivindicar opiniones pensamientos ideologías la azul los futuros docentes necesitamos leer más novelas gráficas y cómics y entender así mejor la relación que puede existir entre cómics y derechos humanos otra opinión dice existe un sinfín de cómics tanto orientales como un ente denominados mangas y occidentales en muchos incluso si su fin no es educativo se pueden aprender valores de ellos además tiene un formato atractivo es una manera de fomentar la lectura y otras artes como el dibujo otra opinión dice no sé ahora dice un estudiante pero en mi niñez teníamos Mafalda Snubi Mortadelo Astérix todos tenían su cometido Mafalda era más crítica y otros eran más humorísticos lo importante es que pueden atraer al pequeño lector y finalizamos con esta diapositiva perdón dice el empleo del cómic en el aula es algo que por desgracia dice un estudiante que está infravalorado otro opina que como herramienta para trabajar en primaria tiene muchas ventajas interesante aúna muchos recursos es innovador debería estar más presente en las bibliotecas escolares hay una frase que nos gustó muchísimo que es la que está en medio en un tono rosa dice el cómic une cultura nos pareció una apreciación muy interesante en verde es un agente libre de expresión la idea que se quiere plasmar llega directamente de forma rápida lo veo como herramienta fundamental en el aula para poder desarrollar valores en el alumnado que salvaguarden los derechos humanos y al igual que los libros opina otro estudiante permite a los niños vivir aventuras como personajes que nos pueden enseñar como ayudar y proteger a los demás otra opinión fuente enriquecedora para la enseñanza de los derechos humanos a través de la cual se difunden valores importantes para los jóvenes y nos pareció curioso teníamos que elegir porque si no eran muchas diapositivas y dejamos para el final esta opinión que dice un estudiante uno de mis hábitos matutinos es leer todos los días la viñeta de Morgan en el Canaria 7 digo pues vamos a ponerla porque nos pareció interesante nosotros intuimos intuimos que esta respuesta puede ser de un estudiante de teleformación porque tenemos la percepción igual es un falso valor de que los estudiantes de teleformación leen un poquito más la prensa que los estudiantes de la presencial que son un poquito más jóvenes igual es un juicio de valor pero nos pareció que a lo mejor ese lector diario de prensa probablemente sea una respuesta de un estudiante de teleformación pues bien esperamos que no esperemos que no hayamos resultado muy pesado y ahora con el permiso de la vicedecana bueno de estudiantes ella me dice que yo misma los invitamos al vestíbulo porque Mafalda y Espíritu y Espíritu van a retornar a las vitrinas y allí tenemos el fotocall y por supuesto vamos a proceder a la inauguración de la exposición tenemos a la directora de la activación social y cultural de los campos y yo creo que el tijeretazo se lo va a dar ella junto con el señor decano así que tenemos tijera tenemos cinta azul podemos bajar si les parece tanto por aquí como por allí y nos ubicamos en el vestíbulo para proceder a la inauguración muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.